Por la prueba pensé que estaba embarazada, pero resultó que no. Tal vez por nerviosismo la hice mal. Nuevo First Response es la prueba de embarazo a prueba de error humano. Su avanzada tecnología te ofrece más de un 99% de confiabilidad en el resultado. Solo orina sobre el dispositivo, léelo y listo. De veras, no hay nada como estar segura.